Continuamos en Panorama de Noticias en instante los datos completitos del tiempo para nuestro norte de la República Argentina. Lo anticipábamos hace instante nada más, ya está con nosotros en la entrevista que siempre hacemos aquí en Panorama de Noticias, con nosotros la Senadora Nacional, Doctora Silvia Jacopo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenida, doctora. Gracias. Bienvenida. Temas muy importantes para tratar, yo estuve esta mañana en una conferencia de prensa, también muy importante, en la cooperativa de tabaco de acá de la ciudad de Perico. Ustedes saben que son temas candentes, pero hay algo también muy importante que hace muy poquito lo anunció el Presidente de la República, hablando del tema de la violencia, la trata, lo dijo, fue muy claro. Llamen, comuníquense porque hay personas que están dedicadas, vamos a trabajar conjuntamente con todos porque esto es prioridad en nuestro gobierno. Doctora, ¿hay un Consejo Federal al respecto? Bueno, casualmente tengo el privilegio de haber sido designada por el Honorable Congreso de la Nación como la representante en la Cámara Alta del Consejo Federal de Trata, por la Cámara de Diputados, Cornelia Smith, y por la Cámara de Senadores, yo. Bien. Tenemos un gran desafío, en el día de ayer el Presidente de la Nación anunció la reglamentación de la ley de violencia, porque teníamos una ley cuyo coautor es el ex senador Gerardo Morales, actual gobernador de nuestra provincia, que ha trabajado mucho por esta temática y, como le decía, faltaba la reglamentación. Se ha reglamentado, a través de esta reglamentación se lanzó el Plan Nacional de la Lucha contra la Trata y la Violencia. Jujuy, tristemente, tiene un alto porcentaje de femicidios y hay que trabajar. Eso, ya tenemos que pasar de preocuparnos a ocuparnos, ¿no? A ocuparnos. Creo que el Presidente fue muy puntual al respecto. Muy puntual, ha tomado esta decisión tan importante como muestra de la sensibilidad de este gobierno por este tema. Reitero, esta ley tiene varios años, pero no estaba reglamentada. Y esta ley, para ser reglamentada, es una ley nacional y este plan nacional, en el cual se pone en funcionamiento a través del Consejo Federal, está integrado por los ministerios de todas las provincias. Por la provincia de Jujuy está la Ministra Ada Galfre de Desarrollo Social y el Ministro de Seguridad, el doctor Ekelmeyer, porque este consejo nos da el marco federal y tenemos que trabajar en consonancia con las provincias. La provincia de Jujuy ha sido pionera en esto, como San Juan y como San Luis. Y este gobierno, el gobierno de Gerardo Morales, puso el movimiento y a trabajar y estamos abriendo en toda la provincia las oficinas de violencia, porque este trabajo tiene que ser en conjunto. Sí, hace tiempo que incluso en la administración anterior, del gobierno anterior, se hablaba mucho a través de Ni Una Menos y una serie también de distintos departamentos de la mujer que se han creado en todo el país. Pero, ¿cómo lo ve usted? No sé, ¿se ha avanzado? ¿Se ha trabajado? Creo que es como que estamos empezando de nuevo, no sé, mi impresión, digo... Se avanzó, el solo hecho de haber instalado este tema en la sociedad es un avance. Pero esto es poner en práctica lo que se dice, porque con marchas eran reclamos y nos quedábamos en la parte declarativa y aclamatoria. Hoy estamos trabajando en el tema en forma concreta y real. El tema de la pulsera electrónica con geolocalización va a ser una forma concreta de poder realmente proteger a la mujer que, habiendo hecho una denuncia, hasta que llega al botón de pánico, ya es tarde. Entonces, hoy con esta pulsera electrónica se alerta cuando la mujer está en peligro. Además, vamos a tener un programa que con solo apretar el celular con fuerza se dispara una alerta. O sea que son muchas cosas en un mismo sentido, pero ya en forma concreta. Ya terminó la parte declamativa, ahora estamos ejecutando a través de este programa. La de que todos tomaban conocimiento, de la cual empezamos a hablar de esta problemática, hoy, bueno, por hoy vamos a ir avanzando. Qué importante, doctora, ¿no? Qué tema que, bueno, mucha gente le está diciendo al fin, sobre todo a las mujeres. Y este es un trabajo importante y tengo la responsabilidad, como la única senadora, de poder trabajar con este Consejo Federal. Bien, otro tema. Le decía, esta mañana participé de la conferencia, bueno, que dio el presidente, Bartoletti también estuvo allí el vicepresidente, bueno, Berardi, bueno, también para la prensa. Una situación muy particular que vive la cooperativa, ¿no? Está al tanto. Sí, estoy al tanto porque yo patrocinaba esta lista, la lista oficial, la lista azul y blanca. ¿Cuál es su reflexión? Porque de repente esta mañana, bueno, quedaron como única lista, ¿no? Quedó como única lista porque eso quiero aclarar a todos los televidentes, de que la lista opositora, ¿sí? Porque era la oficial la que actualmente está conduciendo nuestra cooperativa, fue retirada. Nosotros, en mi calidad de apoderada, no he impedido la participación. Y esto es, no me extraña la metodología, porque fue a propósito haber armado una lista, sí, porque si no usted explíqueme cómo, esta lista fue armada en la Cámara del Tabaco por Genefes, el estudio Genefes está en Latitud Sur, la empresa que es un apéndice, el presidente de esta empresa es miembro de Cámara del Tabaco, o sea, que el candidato es miembro titular de la Cámara del Tabaco, es presidente de Latitud Sur y es candidato por cooperativa. Así, tres candidatos de la lista que se retira, miembros de instituciones. Entonces, esta lista armada por el estudio Genefes, que es el estudio de Latitud Sur, a su vez, en Cámara del Tabaco, Genefes, estaba Pablo Genefes armando la lista con el otro candidato, porque fue observado por miembros de Cámara del Tabaco, que sin haber sido consultado, el ex directivo, y estaba sentado en el sillón de la presidencia armando una lista en contra de cooperativa. Eso es llamativo, que no conozcan los estatutos, gente que fue y es parte del sector tabacalero. Eso es lo que nos llama a la reflexión, porque para presentar una lista hay un requisito fundamental que decía Bartoletti esta mañana, que tenía que tener tres años por lo menos, y realmente no cumplían ese requisito. Lo más grave de esto, que hoy sale el candidato a Parísio a hablar por radio, a decir cosas que son totalmente desacertadas, porque son falsas, y ya se acabó la mentira. Tenemos un gobierno basado en la verdad, y tenemos una conducción que siempre encaró con la verdad la temática del sector tabacalero. Fíjese que este estatuto fue trabajado por, en ese momento, legislador, el doctor Genefes. O sea que no pueden decir que desconocían el artículo 15, no pueden decir que desconocían el estatuto porque hemos trabajado juntos en la confección de este estatuto cuando ha sido reformado. Digo juntos porque yo también he trabajado. Entonces, si yo soy apoderada de lista, tengo la obligación de ser seria y de haber chequeado las condiciones de los candidatos. Entonces, no era un candidato que no reunía las condiciones del artículo 15, inciso D. Eran tres. Y era gente que está actualmente en funciones del sector. Entonces, muy llamativo. Esto es una prueba más de que lamentablemente hay gente que no quiere dejar reductos de poder y la única intención es entorpecer la gestión que con tanta responsabilidad y seriedad ha encarado el 11 de diciembre el gobernador Morales. Y esto me refiero expresamente a la decisión de sanear el sector. Y de que los responsables de la mala y fraudulenta administración rindan cuentas a toda la sociedad de Jujuy. ¿Eso va a ser así? Eso es así. Porque hubo juicios que estuvieron durmiendo durante mucho tiempo. Esos juicios han avanzado en forma estrepitosa en estos meses. Es tarea de la justicia. Pero este gobierno ha tomado la decisión política de sanear el sector. Hemos tenido un ruido que fue promovido por los intendentes de este reducto de poder, porque hacían movilizaciones, movilizaron gente y utilizaron lo más triste, han utilizado al pequeño productor abriendo una grieta profunda, profunda en el sector. Los unos y los otros. Y cuando hablo de esta grieta, hablo de que había movilizaciones promovidas por intendentes de la zona para ir a boicotear la sanción de la ley de emergencia y saneamiento del sector con mentiras. Inclusive, le digo más, por si el productor se ha olvidado, hace un mes hubo una asamblea con mentiras y convocaron a los productores con mentiras y esa asamblea la hizo Cámara del Tabaco. Y en esa asamblea, sorpresivamente, entró el gobernador a enfrentar a la mentira. Y no fue suficiente. Ni siquiera con ese mensaje de valor, de coraje y de decisión que les dio el gobernador, diciendo que su única intención es ayudar a la producción, de que volvamos a hacer una producción independiente, una producción fuerte, donde generemos fuentes de trabajo, fíjese que fue peor. Porque han continuado poniendo palos en la rueda en esta gestión. Senadora, mañana viene el Ministro de Industria también, el gobernador, se van a encontrar con gente de la cooperativa. Bueno, también eso forma parte de un apoyo, ¿no? Que se le está dando a esta gestión y a esta situación que vive la cooperativa de tabaco. Fíjese la importancia de que venga el Ministro de Agricultura de la Nación, junto con nuestro gobernador, a anunciar el saneamiento que le estoy contando. O sea, más pruebas de la responsabilidad del gobierno, de la intención de ayudar al sector y que el sector, un grupo muy reducido, repito, este pequeño reducto político, no entienda que es responsabilidad de un dirigente cuidar la actividad y no prestarse a juegos políticos con la única intención de mantener poder. Es lamentable. Hoy, hoy, y hago un llamado a todos los productores, es tiempo de que realmente pensemos en producir porque nos van a sanear nuestra cooperativa y esto va a ser un proceso de poner en práctica y en movimiento todas las políticas públicas a través de cooperativa para que realmente no exista más ese mensaje de división y de grieta entre el pequeño y los grandes, el chico y el mediano. Bueno, acá todos somos productores. Acá no hay privilegios, se acabaron las prebendas. Porque fíjense que antes sí había los unos y los otros. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está ocupadísima, pero ha tomado su tiempito para esta nota. Muchísimas gracias, doctora, como siempre. Gracias a ustedes para haber podido aclarar esto y que realmente todos los productores están invitados a escuchar los anuncios del gobernador y del ministro de Agricultura el día de mañana y que realmente tenemos que festejar que llegó el cambio en el sector tabacalero y es estar bien con el que gobierna, no atacar al que gobierna por cuestiones políticas, porque el bien de todos los productores es el bien del Valle de los Pericos, porque toda la actividad es generadora de empleo, de mano de obra y que no se caiga un puesto más de trabajo que es la decisión política del gobernador Morales. Senadora Silvia Jacopo, muchas gracias. Gracias. Continuamos nosotros con más noticias.